Como Viento Como barco que se va, cruzando ríos y montañas Como barco que se aleja, dejando atrás tierra extraña Así se marcha el amor, sin dar una explicación Cuando un corazón lo engaña Así se marcha el amor, sin dar una explicación Cuando un corazón lo engaña Qué lindo fue nuestro amor Qué lindo el tiempo vivido Cuando salíamos los dos A recorrernos caminos Pero el destino no quiso que siguiéramos los dos Hasta siempre bien unidos Pero el destino no quiso que siguiéramos los dos Hasta siempre bien unidos Es una causa perdida Insistir en su regreso Por eso mejor me olvido De todo lo que pasó Que aparecerá mañana como el sol en la ventana Alivio en mi corazón Que aparecerá mañana como el sol en la ventana Alivio en mi corazón Tratar de reconquistar Tratar de reconquistar Aquel amor que se fue Resulta en vano que vuelva Y este se marche otra vez Un amor cuando se aleja sin motivo y sin razón No se merece el perdón Un amor cuando se aleja sin motivo y sin razón No se merece el perdón Se abuse von en mí Un amor cuando se aleja sin favor Recordemos en la ventana Tu re compulsión Calía sin 有 libertad